TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un día con cielo nublado, más la caída de agua-nieve, con una temperatura mínima de menos un grado y una máxima de dos. Para el Parque Nacional Torres del Paine, el día de mañana tendrá un cielo nublado con chubascos de nieve, que tendrán una temperatura mínima de menos dos grados y una máxima de dos. Visite nuestro showroom Recasur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y tratar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Continuamos revisando el informe del tiempo para porvenir el día de mañana, que tendrá un cielo nublado con chubascos de agua-nieve durante la mañana y también la tarde, con una temperatura mínima que alcanzará los menos dos grados y una máxima de dos. Para nuestra ciudad de Punta Arenas, el día de mañana tendremos un cielo nublado con chubascos de agua-nieve durante el transcurso del día, con una temperatura mínima que alcanzará los menos un grado. La máxima tecnología en reparación automotriz. Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto. Servisur Bochcar Service es tu mejor opción, Balmaceda 649. Continuamos revisando el informe del tiempo para Puerto Williams el día de mañana, que tendrán un cielo cubierto con chubascos de agua-nieve y también de débil, con una temperatura mínima de menos cinco grados y una máxima de cero. Para la Antártica chilena, el día de mañana tendrán un cielo nublado con nevadas, con una temperatura máxima que alcanzará los menos nueve grados. La farmacia de turno para el día de hoy es Dr. Simi, ubicada en Bories 781. El santo oral para mañana nos recuerda a Brígida. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Ricasur. Presentaron El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo